Hola, buenas. Bienvenido a un video tutorial de cómo crear una capa de seguridad en un proyecto de MVC. La capa de seguridad es una capa independientemente de las demás capas de un proyecto, que puede añadir o quitar en cualquier momento de creación de proyectos. Para la demostración, hemos creado un proyecto pequeñas que solo contiene dos controladores, el controlador de embriados y el controlador de home. En la controladora de embriados, solo tiene una acción que muestra el listado de embriados y una acción que muestra el detalle de embriados. En la controladora de home, solo contiene un intest, que es una página que contiene dos links, hacia un link del listado de embriados y un link del perfil de embriados. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una autentificación que limita acceso hacia la página del listado de embriados. Vamos a poner un filtro que solo los usuarios que están iniciando sesión y tienen permiso de admin que pueden acceder a esta página. Los demás usuarios no van a poder acceder a esta página. El primer paso, tenemos que crear un controlador nuevo, que es llamado, bueno, con cualquier nombre, por ejemplo, que es llamado manager, que contiene una acción de login, una acción login de método post, una acción de error de accesos que muestra una página con un mensaje que no tiene permiso de acceder y una acción de cerrar sesión. Con esta acción lo que nos permite es que el usuario de pueden ser sesión se pueda cerrar sesión. Algo simple. Detalles. El login es una página que contiene un formulario que pide usuario, introduce usuario y password. La parte login lo que hace es que cuando usuario introduce usuario y password, vamos a hacer una comprobación que si es válido lo que ha introducido o no. Si no es válido, lo enviamos de vuelta a la página de inters y pide que introduce nuevo. Y si es válido, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un tick, que hace que almacenemos todos los datos que necesitamos para crear un cookie. Vamos a, bueno, ese tick vamos a necesitar el número de presión, un dato idéntico que tiene que ser único para poder identificar el usuario. Aquí, por ejemplo, hemos metido id de enviados. El tiempo de inicios. Y tiempo de duración, cuánto tiempo va a durar este tick. Por ejemplo, hemos puesto 10 minutos. Que ponemos tool de presistencias. Y también, el último parámetro es que es un dato de usuario, que puede ser cualquier dato que podemos interesar recuperar luego. Aquí, por ejemplo, hemos almacenado error que tiene usuarios. Para que luego podamos detectar que si tiene permiso o no para entrar en la página de listas de empleados. Después, lo ciframos, loqueamos cookie, lo metemos el tick dentro y lo accedemos a la colección de cookies. Y después de loquear, lo que hace es que vuelve a la página de listas de empleados. Después de hacer esto, vamos a configurar en CROBA ASA. En CROBA ASA, vamos a crear un nuevo método que se llama Application Post Authenticated Request. Es un método que se ejecuta en el servidor con cada intento de variación de usuarios. Desde aquí, recuperamos el cookie que hemos creado antes. Y desciframos. Y con el dato que hemos sacado de ese cookie, vamos a crear un objeto de GENERY PRINCIPAL. Que guardamos dentro de ese objeto, el ID de empleado que hemos creado antes, y errores. Y lo guardamos dentro de USERS de HTTP CONTEST. Con esto, luego podemos identificar si el usuario está autentificado o no. Después de hacer esto, vamos a crear un nuevo carpeta que se llama ATTRIBUTES. Y un nuevo clase con nombre de AUTORIZAR ATTRIBUTES. Es una clase que está heledado de AUTORIZAR ATTRIBUTES. Vamos a utilizar esto como filtros para ver si el usuario inicia sesión o no. Dentro, creamos un nuevo método que se llama ON AUTORIZAR ATTRIBUTES. O una cosita. El nombre de clase, por obligación, tiene que terminar con ATTRIBUTES. La parte que está delante, no importa. Tú puedes poner lo que tú te gustas. Pero siempre tiene que acabar con ATTRIBUTES. Dentro del método ON AUTORIZAR ATTRIBUTES, lo que hace es que primero pregunta si el usuario está en iniciar sesión o no. Si no está en iniciar sesión, lo envía a la página de login y pide al usuario iniciar sesión. Y después de iniciar sesión, se entra otra vez aquí y comproba si está en iniciar sesión o no. Si está en iniciar sesión, pues vamos a recuperar el objeto general principal donde está, antes lo hemos guardado dentro de user de HTTP CONTEST. Y comprobamos el error que tienes. Si tiene permiso de admin, vamos a dejar que accede a la lista de enviados. Y si no lo tiene, vamos a enviar a otro vista de error de acceso, que muestra un mensaje que no tiene permiso de acceder. Vale, con esto ya hemos terminado toda la configuración de autentificación, bueno, de la capa de seguridad. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlos. Pues vamos a la página, a la controladora de empleados y encima de los actions de lista de empleados, vamos a añadir el AUTORIZAR. Es el nombre de clase que hemos creado de AUTORIZAR ATTRIBUTES. Pero como por defecto, los de ATTRIBUTES se han quedado como omitidos. Después de hacer eso, vamos a ejecutar la aplicación para comprobar si está hecho bien todo lo que hemos hecho o no. Arrancamos el proyecto. Y ahora, vale, hay un pequeño problema. Esperamos un momentito, vamos a intentar de nuevo arrancar proyectos. Arrancamos el proyecto. Vale, ya vamos a intentar aquí. Si ahora hacemos clic sobre ese botón, nos va a pedir que tenemos que iniciar sesión. Vale, en principio vamos a intentar con USUAL DE ADMIN. Lo iniciar sesión y nos deja entrar aquí sin problemas. Y también podemos cerrar sesión. Si cerramos sesión, entramos aquí otra vez. Empezamos esta vez con USUAL DE EMBREADOS. Pues nos va a decir que no tenemos acceso al acceder. Pues hasta aquí ya hemos terminado la creación de capas de seguridad. Muchas gracias por ver ese vídeo. Hasta luego.